Nosotros creemos que estamos hablando de dignidad de las mujeres, estamos hablando, es claro, un problema de salud por un lado, porque lo que sucede es que aquí hay una conversación un poquito de cosas no dichas, porque en Chile hay abortos, hay abortos clandestinos y la gente que tiene recursos, no es verdad, lo hace en buenas condiciones, la gente que no tiene recursos lo hace en malas condiciones, con riesgos para la salud de la mujer, y por cierto también del riesgo incluso de poder morir por eso. De hecho, esa fue la razón, porque en los años 60 se partió con todo el programa de planificación familiar, porque en esa época la mortalidad materna era altísima, y era muy alta vinculada justamente al aborto, que era muy alto y de manera no bien hecha, digamos, con pocas condiciones de salud. Entonces aquí nosotros por un lado nos estamos haciendo cargo de un tema de salud, pero también de un tema de derechos de una mujer, para las cuales alguna de esas tres causales puede ser extremadamente doloroso, de mantener el embarazo.